¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y le van a llegar notificaciones automáticamente Además cuando se equipa un gol Les avisa en el caso de que no lo puedan ver Es totalmente gratis Para iOS, para Android Así que nada, anda a descargar La OneFood, la más completa Acá te la dejo ¡Vamos con el recibimiento! La verdad que Colo-Colo me está sorprendiendo Demasiado Es un equipo muy grande Impresionante Además, las vistas en mi video Acompañan mucho a la gente Muchas gracias Muchas gracias a la gente de Colo-Colo La verdad que Es impresionante como bancan este canal Sin palabras Muy agradecido por eso ¡Vamos con el recibimiento! Salida de Colo-Colo vs Reader Play Copa Libertadores 2022 En el que ganó Reader Play Pero la gente Alentó todo el partido Yo la verdad que me quedé asombrado Alientan Muy, muy, mucho ¡Vamos! Mira las bengalitas en la cancha Ahí estaba la gente de River Impresionante 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 Estos recibimientos los hace un equipo grande Claramente está Como lo es Colo-Colo Ahí se viene el equipo a la cancha Y la gente ¡Cómo lo, cabrón! ¡Vamos! Te dan ganas de cantar Porque es así Mira lo que es el recibimiento La cancha llena Repleta ¡Chaleo! Todavía no entran los equipos a la cancha Todavía no entran ¡Como me gustaría estar ahí! Te juro Ahí viene Colo-Colo a la cancha Y el estadio explota gente Explota Impresionante Recibimiento Impresionante ¡No! ¡Mirá eso! Espectacular ¡Eh! ¡Dale, dale! ¡Qué bonito estadio que tienen, la verdad! Me gusta muchísimo Es muy grande la cancha Muy grande Encimo me contaba un hincha de Colo-Colo Que es como que la cancha está hecha Sobre un pozo Y tiene una acústica Impresionante Acá también en Mendoza Tenemos el Malvinas, Argentina Que parte está hecho sobre un pozo también Cuando hacen eso es mortal Cuando hacen eso es mortal La gente de River tiene que quedar impactada ahí Porque terrible recibimiento Terrible recibimiento Muy bueno Bueno gente Ahí termina el video De la página Del canal de Youtube Mejor dicho Blog Albo Impresionante Impresionante Ya le di like Me suscribo al canal también La verdad que muy buenos videos Le vamos a comentar ahí Muy bueno Impresionante Saludos De un hincha de River Plate Bueno gente Ahí dejamos el comentario Nos suscribimos Le dejamos like Y nada Vamos a ver si sigue subiendo videos Paso también Bueno le pido permiso Por usar el video Al que reaccionamos Y nada Díjenme Que otro recibimiento De Colo Colo Quieren que reaccione O algún partido También me pidieron Boca El partido Que le ganaron a Boca En Copa Libertadores No me acuerdo bien En que año fue Pero sé que me lo pidieron Y Nada Díjenme Que otro video Puede ser también Algo de Colo Colo Que lo reacciono Con gusto También si queremos Comparar hinchadas Cantitos de una Cantitos de la otra Con Verso la Universidad de Chile Vamos a ver que pasa Pero Mañana Es un día muy bueno Porque bueno Juegan a las 11 Contra Fortaleza Vamos Que tienen que ganarle Vamos Hoy también juega Boca Mañana también juega River También lo voy a reaccionar Dos partidos River juega a las 7 Perdón River juega con fortaleza Ustedes viajan Alianza Lima Y tienen que ganarle Si o si Porque En el caso De que River Play gane Y Colo Colo Gane Prácticamente Están en la próxima ronda Así que Vamos Colo Colo Que se tiene que dar A un pasito Nos vemos en un próximo video Si los quieres Hermanos Chilenos Bye Chau Gracias por ver el video.